Bueno, con Miguel Ángel, el entrenador este año de Sego Sala, juvenil, buen arranque de temporada con este 13-0 ante Carvajosa. Hombre, la verdad que yo me lo esperaba un poco más reñidito, pero bueno, los chavales han trabajado muy duro durante la semana y la verdad que es una merecida victoria y empezar siempre con los tres primeros puntos de la primera jornada siempre nos va a llevar ese punto extra de empezar siempre ganando. Andas, un pequeño resumen de este primer encuentro. Pues la verdad que resumen, le podría decir, muchas cosas positivas. También hay que saber jugar con cabeza, yo me he llevado este partido que hay que saber jugar con cabeza, hay que saber jugar con el resultado y bueno, si el resultado se nos pone de cara tan pronto como ha sido este partido, pues tendremos que trabajar eso, de jugar un poco más calmado en algunos tramos del partido. Vale, pues muchas gracias y suerte en lo que queda. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.